Seguimos en el litoral, pero ahora en el departamento de Río Negro, porque allí el intendente Omar Lafluf informó que se dará de baja 11.000 multas luego de la polémica por las fotomultas en ese departamento. Las multas cobradas están bien cobradas, porque están avaladas por el organismo nacional que se encarga de medir si es real o no. A mí se me decía, los rodadores están cobrando mal. No puede ser que me multen, porque yo no puedo andar a 60, yo ando a 30. Bueno, vino al acto y certificó por segunda vez, pago por nosotros, porque no tenía por qué venir, porque tenía habilitación, y después vino una CEP y también vio de qué forma se registraba la multa. La forma que encontramos es el agotamiento de la licitación abreviada, que está próxima a cumplirse. Y por lo tanto, al agotarse la licitación abreviada, 11.000 multas que están notificadas, pero que no han subido al SUSIBE, se dan de baja. Y después de cumplir la licitación abreviada, lo que esté en el SUSIBE también se va a dar de baja. Refleja desidia y desapego a la norma, se ha decidido retirarle la confianza al señor intendente. El intendente no descubrió nada, porque ese contrato debía caer, porque se había agotado, agotado el objeto del contrato, que era precisamente, de acuerdo a las disposiciones del TOCAF, haber superado el monto. Esta gente eligió la vía de la licitación abreviada, bueno, vaya a saber por qué, porque es una manera también de escapar a ciertos controles. Hay cosas que son gruesas, groseras, improcedentes, ilegales y hasta inconstitucionales. Esta empresa argentina tenía la potestad de cruzar datos con la intendencia de Río Negro, lamentable. Hay una denuncia penal por presunto contrabando, eso se va a sustanciar en fiscalía, pero les adelanto también de que se va a ampliar esa denuncia en los próximos días con nuevos elementos y con nuevos argumentos.